Bueno, ya que viniste, asumo que significa que tenés una respuesta No, no, todavía no tengo Entonces no entiendo que viniste, Juliana Vine a perder más tiempo para pensar Ay, Gary, quiero tomarlo con calma Es una decisión importante para mí No quiero hacerlo así, a la ligera A ver, yo te daría más tiempo Te daría todo el tiempo del mundo, pero no lo tenemos Estamos atrasados, los chicos tienen que entrenar Si no, no van a estar listos para el Red Shark Festival Si vos no me das una respuesta, voy a tener que buscar otro entrenador ¿Entendés lo que significa eso, no? Hola, Juliana Hola, chicos Qué sorpresa verte ¿Me viniste a visitar? Bueno, puede ser más que una visita ¿Cómo, Gary? ¿Qué estás hablando? Bueno, le hice una propuesta a Juliana Que tal vez a ustedes le va a interesar mucho ¿Y qué propuesta? Gary me invitó a volver a entrenar los Red Shots Qué buen hombre Bueno, no solamente eso También puede entrenar al equipo del Rola ¿Qué? No ¿De verdad? Sí, 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 sí Es en serio, es muy en serio A ver, yo me di cuenta que cometí un grave error al despedirla Ella es una gran entrenadora Y sé que es muy importante para este lugar Y sobre todo para ustedes ¿Cómo entonces eso quiere decir que Juliana puede recuperar su trabajo Y volvernos a entrenar? Y eso ya no depende de mí Vamos a tener que esperar una respuesta ¿Qué decís, Juliana? ¿Aceptás? ¿O no aceptás? Juliana Y Juliana, te estamos esperando ¿Aceptás o no aceptás? Juliana Dale, lo acepte ¡Sí! ¡Bien! Muy, muy, muy bien Excelente Es la mejor decisión que pudiste haber tomado Es que no, Ramiro Ese paso lo tenés que hacer conmigo, no con Emilia Bueno, bienvenida ¿Cómo lo dices? ¿Entonces vamos a poder regresar a patinar en la pista? Sí, claro Claro Siempre que no estén entrenando los chicos del Red Shots La pueden usar Bueno Con permiso Bienvenida Disculpame ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Que te interrumpa tu charla tan linda con los del Red Más te vale Que lo que acabas de decir sea una mentira muy grande A ver, Ámbar Ustedes saben que son mis preferidos No te puedo explicar todo Después hablamos No te puedo explicar Me molesta, me molesta que hables susurrando ¿Por qué hace eso? No te callas Juliana, ahorita, muchísimas felicidades Te lo súper mereces, en serio Gracias, gracias Ah, espero estar haciéndolo correcto Pero tengo una pregunta ¿Ustedes están listos para volver a la pista? ¡Claro que sí! ¿Y ustedes están listos para una pochocles? ¡Sí, sí, sí! ¡Jugo! ¡Jugo para mí! ¡Jugo para que sean gratis! ¡Sí! ¡Sil guardian! ¡Si! ¡Si!